Nos vamos a meter con otro tema que esta semana también provocó mucha discusión, un pequeño relato salvaje que fue el tema de las grúas y los acarreos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que produce algunos hechos de violencia cotidiana como los teníamos esta semana aquí en el programa. Diego Santilli, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien, Diego? ¿Se va a poder cambiar este sistema en la ciudad de Buenos Aires? Vos aspirás a gobernar la ciudad de Buenos Aires. Está provocando, digamos, como mucha reacción en contra, ¿no? Definitivamente hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Todo lo que tiene que ver con los controles y con hacer que funcionen los sistemas, es decir, que los automovilistas paren donde tienen que parar, que cada uno cumpla con las normas, son complicadas en cualquier megaburbe. Ahora, el sistema de parquímetros tal cual fue concebido hace años atrás, está como obsoleto, digamos. No funciona y genera serias discordancias. Obviamente lo que se propuso en la legislatura es un nuevo sistema donde está el sistema telefónico, donde vos puedas aparcar tu coche con un sistema telefónico, tipo como funciona la plata, que empiece a cambiar este sistema que, a ver, vuelvo a decirte, es difícil coordinar en una sociedad donde se estacionan las rampas de discapacidad, discapacitados, diferentes situaciones complicadas en la sociedad, pero evidentemente el sistema está complicado. Por otro lado, de ninguna manera se puede permitir ningún tipo de agresión, ¿no? Digo, a ninguna persona, ni a un trabajador, ni a una persona que va a retirar su acto, por más emoción complicada que tenga, no hay ninguna... Porque además esas son ni siquiera funcionarios municipales, son empresas concesionadas... No supuestamente. ...que dejan el Estado... Pero, Gustavo, aunque fuera un funcionario municipal... Vos estás para el servicio, si el servicio no funciona a una persona que tiene un problema, lo tenés ganar, pero no de esta manera, ¿no? Alejandro Bodar, bueno, la legislatura está en tratado estos temas, ¿no? Sí, acá lo que es lamentable es que hay leyes que no se han cumplido y que tendrían que haber cambiado desde hace mucho tiempo esta situación. Por ejemplo, hay una ley, que es la 4003, ¿no es cierto?, que es de noviembre del 2011, y decía que si un año después no estaba licitado el servicio, el Estado se tenía que hacer cargo del mismo y empezar a ejercer ellos el poder, ¿no es cierto?, tanto en lo que hace a una cosa como a otras grúas y abrir el debate sobre el estacionamiento medido. Lamentablemente se ha prorrogado y prorrogado y prorrogado. Una situación que es muy grave, porque no se sabe bien para qué está. Por ejemplo, el tema de grúas, yo para darles un... ¿Por qué hay esta situación de violencia y de un poco que hacen lo que quieren las grúas? Porque el Estado le ha permitido que hagan lo que quieren. Desde el año 2001 que se inició este proceso, más o menos en este año, está pagando de canon solamente 55.000 pesos por mes el sistema de grúas. Y eso lo recaudan en 4 horas de acarreo, porque más o menos, según el propio gobierno, dice que se acarrean 300 autos en promedio de 400 pesos. Las ONG dicen que son 1.000 los autos, pero más allá de sea una u otra, quiere decir que encima de todo eso, encima de que casi no pagan canon, el Estado le paga a la empresa, este año le pagó 54 millones en concepto de personal, arreglo de coches. Entonces, es un negocio redondo. Lo que no se entiende es por qué eso tenemos esto. Y en cuanto al tema de... ¿Qué negocio negociado, Diego? Mirá, el tema de las grúas es un debate que viene de muchos años, que no es originado en este momento, pero sí de mucho tiempo. Las grúas te dicen que vos cuando contratás un seguro, el acarreo de seguro te cuesta 700 pesos. Las grúas dicen que 400 pesos están en pérdida. Entonces, la verdad que es un debate que no se entiende. A mí me cuesta creer que haya algún funcionario en una situación de esas, de antes o de ahora, generando esta situación. Lo que sí es real es que vos hoy te encontras en cualquiera de nuestros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Anda Belgrano, donde los ciudadanos que vienen de la provincia de Buenos Aires a trabajar, estacionan sus vehículos y tienen que ser toma de subte para ir al centro. Y el vecino de Belgrano no tiene dónde dejar su auto o cómo transitar en su barrio. Entonces, hay un conflicto complicado en nuestra ciudad, como son en las grandes ciudades, que te obliga a tener un mecanismo y un sistema, para mí, diferenciador, que es lo que se está tratando de hacer con esta ley que votó la legislatura, que está amparada y parada en vez de regalar. ¿Por qué no lo hace el Estado? ¿Por qué el Estado tiene que pagarle a una empresa? Para que se llene de plata, en vez de que la empresa le pague un canon alejado. Porque el Estado no puede estar en todos lados, Alejandro. ¿Vos te imaginás al Estado poniendo grúas, al Estado poniendo carteles? ¿No es un Estado que le paga fortunas a una empresa, que encima recauda fortunas y que comete todo tipo de atropellos contra la gente? Yo no me imagino, no, no, ningún atropello es permitible. Pero digo, yo me imagino un Estado que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, que es lo que buscamos nosotros, que es mejorar la educación, trabajar en infraestructura. ¿Pero podría hacerlo sin recaudar a plata de estos servicios y no se lo regalan los empleados? Pero Alejandro no puede hacer todo y vos lo sabés, sabés que administra el presupuesto de un Estado, es una frazada corta y todos lo sabemos. ¿Pero de acá pueden sacar presupuesto? Hemos sacado presupuesto en muchos lugares. O sea, porque si paga un canon de 55 mil pesos por mes, ¿pero qué es lo que hay que cambiar? El Estado le paga 54 millones al año. La juicia es la cuenta. Ellos no pagan a nosotros 660 mil pesos y nosotros le pagamos 54 millones. Le está pagando el Estado a empresas que se llenan de plata y que encima, como se creen impunes, hacen todos los atropellos que le hacen, porque todos sabemos que, como nadie los controla, levantan auto y levantan auto para terminar recaudando. ¿Pero de dónde crees que le paga el Estado los 54 millones? ¿Qué te crees que le gusta perder la plata al Estado? ¿Cuánto es lo que generan ingresos como consecuencia de la multa que cobra? Prologando los contratos que están vencidos. Yo creo que sí, correcto. Porque el gobierno propone prorrogar. Hay una ley que dice que tendría que ser estatal. ¿Ustedes se la proponen por algo? Algunas de los Estados... La única discusión que hace el Estado es decir, no me quiero hacer cargo de un gasto adicional que me tengo que hacer cargo. Yo me tengo que hacer cargo de la seguridad, me tengo que hacer cargo de la salud, me tengo que hacer cargo de la educación. ¿Pero de la gran sala ley? Juan Chavarri de la ONG, no al parquímetro. Sí, es muy simple. Nosotros como vecinos, tenemos que tener las palabras cráles, esto es un negociado, no es negocio, no es nada. Es un negociado en el que se miente con la cantidad de autos cargados por día, que son mil vecinos cargados por día. Y uno no puede entender que no haya una connivencia política cuando arriba de la grúa hay un agente de tránsito que permite que circulen todos sin cinturón de seguridad, que violen luces rojas, que invadan sendas peatonales, que ese mismo agente de tránsito está abajo de la grúa y le abra las distracciones y arriba las permite. Entonces, todo eso es lo que el vecino lo ve y las cosas las tenemos que ganar por su nombre. Acá hay un gran negociado en el que se dan prórrogas y se autoriza y se connibe con todo esto en beneficio no sabemos de quién, si de las empresas o de funcionarios amigos. Ahora, ¿esto se prorrogó cuándo la última vez en el gobierno de Tererman o ahora? En el 2011, ¿no? El gobierno de Macri. El otro día vino Elio Rebot, legislador macrista también, y nos dijo que el gobierno de la ciudad está trabajando en cambiar el sistema íntegramente. Bueno, ahora viene... ¿No es un poco tarde? No, es que hay una ley... Dos mandatos. Hay una ley que votó la legislatura y que se llamó una licitación y que está amparada y que la Cámara la tiene pisada. Cuando se restrabe eso, ojalá salga rápido, que es la 2004, que planteaba que si no se prorrogaba, si en un año no se hacía la licitación, el servicio tenía que volver al Estado. Y no se cumplió, se violenta esa ley y se la prorroga y prorroga y prorroga. O sea, el gobierno decide prorrogar esta situación cuando tenía herramientas para pararlo hace tiempo. El Estado podría, por lo que vos decís, es que el Estado podría haber estatizado. Es que eso dice la ley, no lo dice Bodaro, lo dice la ley. En definitiva, tendrías que preguntarle, al funcionario que tiene el cargo de la área, por qué decidieron estatizarlo o por qué el Estado decide qué rol principal tiene que tener. Y segunda cosa, estaría bueno también que puedas hacer una denuncia, investigar qué son los funcionarios que administran esa ley, si están o no en convivencia. Porque a mí me parece que no hay nadie en el Estado que pretenda hacer de esto una situación de negociado. Acá lo que se pretende es tratar de ordenar una situación de una gran uve que funciona y que cada uno hace lo que quiere y que las multas que tenés, porque pasan en rojo, también pasan de la grúa. Si pasan de la grúa, tienen que tener su multa y tienen que sacar el registro. Pero se tiene que tener que recaudar el transporte. Yo te voy a decir una cosa. Vos lo vas a tener que darme razón. Una política de tránsito, si realmente es una política para desalentar el automóvil, tiene que ir aparejada con un gran sistema de transporte para permitir que la gente no necesite el auto y pueda ir en un correo público. ¿Vos crees que no lo estamos haciendo? Yo lo que creo, sinceramente, yo lo que creo que por eso... ¿Pero cuántos autos menos hay con esto? O sea, ahora van a aumentar... Ustedes tienen el plan de aumentar de 4.800 parquímetros a 170.000. Es decir, de estar los parquímetros en el microcentro y un poco del macrocentro, lo llevan a toda la ciudad. No toda. Bueno, sí, el 51% y casi todos los lugares rentables. Por supuesto no lo ponen en zonas donde prácticamente no hay tránsito. Ahora, eso... No, lo ponen en zonas donde hay tránsito. Eso, vos crees que... Yo te digo, de acuerdo, de acá a un año nos vemos y vas a ver que no bajaron la cantidad de automóviles porque la gente, la gente no tiene posibilidad. Lo que sí, que va a ser un negociado para estas empresas. Todo es negociado que el Estado no recauda lo que podría utilizar para otros servicios. Alejandro, vea, yo te equivocas. Si te decís porque te equivocas, cuando nosotros hicimos el Metrobús de los Jóvenes Justos había 52.000 usuarios de transporte público. Hoy hay 120.000 usuarios de transporte público. La gente que utiliza... ¿Por qué no cumplieron eso? Desde el INERS. Pacífico no usa más el auto. O sea, es que usa el Metrobús. Porque va una hora todos los días. Entonces, por eso viaja la gente. Pero bárbaro. Pero porque cumplimos el 20.000 metros por año que había dicho Macri del subte. Porque en toda ciudad que vos vas grande con esta... Hay subte. Se priorizan los subte porque es una forma de sacar algo. Pero estoy de acuerdo con vos. Pero vos también lo... A ver, no sé si lo votaste o no. Pero digo, la legislatura votó el endeudamiento. No obtuvimos la pasión de financiamiento. Vos no lo votaste, seguro. Pero lo que digo es... Porque opino que hay superables. Que no hace falta endeudar y endeudar a la ciudad porque va a terminar como termina el gobierno. Pero querés subte y no votaste el endeudamiento, Alejandro. Nosotros como asociación vecinal sabemos que las grúas y el estacionamiento medido viene de larga data y que no es la única gestión por la que ha atravesado estas empresas. Pero sí sabemos que esta es la única gestión que le abrió las barreras, que le dio un 700% de aumento. Cuando el ingeniero Macri asumió, el acarreo salía 59 pesos. Hoy sale 450 pesos. ¿Es una inflación en el país? ¿Qué no pasa? Pero hacé la cuenta. Mil autos por día, 450 pesos. ¿Cuánto recauda la empresa? ¿Y cuánto le paga el Estado? Hacé la cuenta. Es un negocio redondo. Hasta el Estado le paga los salarios y le paga el arreglo de las grúas. Escuchame, está bueno. Estoy seguro que el legislador de la República le hace un pedido de informe al subsecretario de Transporte y le pregunte si es así los números que establece. Pero ustedes que son gobierno tienen que intervenir. Tienen que dar una respuesta. Porque después dicen que no hay fondos para esa educación. ¿De acá podrían tener fondos que podrían permitir hacer unas escuelas más de las que faltan en la ciudad en vez de regalar este negocio a la empresa? Estamos interviniendo y hemos hecho lo que no han hecho otros gobiernos. ¿Sabes qué? Llamar un nuevo sistema de legislación que pasó por la legislatura. El legislador lo votó y ahora vamos a llamar a la legislación. Para cambiar esta historia, el parquímetro este, el postecito está ahí y ordenar un poco el tránsito y... Para recaudar. Gracias. Vi que recién estaba tuiteando sobre... Bastante conmovido por el tema del negocio. Te juro que no... Me costaba entrar. Ahí me parece también que hay, por parte de la dirigencia política, una deuda, una reformulación de la justicia que tiene que actuar rápidamente. Si hay algo, Gustavo, que es estremecedor es escuchar esos relatos, como otros tantos relatos. Sí, sí. Como otros tantos, a ver, yo... Diario. Es una cosa más cotidiana. Es gravísimo lo que escuchamos antes, pero es gravísimo el motochorro que después pasa por los canales de televisión y parece que es un... Exacto. ...star rock. No, y que la jueza dice... ...que tiene que estar detenido ese tipo como revolver. Claro, y bueno, claro. Entonces, es una cosa tremenda lo que está pasando, pero... Nada, súper conmovido es tremendo. Es tremendo ver el relato de una chica de lo que le pasó y lo que le pasa a la familia. Es tremendo. Y que el tipo esté en esa situación. La justicia tiene que actuar en la forma de... Yo creo que hasta que no elijamos los jueces por voto popular, que duren cuatro años, que tengan que... Y poner la cara frente a la gente por lo que hace. No se intentó hacer algo de eso y la corporación judicial... Bueno, bueno, pero creo que hay que discutir. El juicio por jurado para no darle la mano a que un tipo decida, o dos tipos decidan sobre un caso como este y no que decida realmente la representación popular. Creo que hay que cambiar, si no cambiamos. Hay que cambiar, hay que cambiar. Bueno, les agradezco. Gracias. Son los temas que se van a ir planteando también en la ciudad. Gracias, digo, como siempre. Gracias.